El apoyo, el ánimo, la verdad que me está haciendo que cada día que pasa poder aprovechar cada día, disfrutarlo y bueno, igual que yo estoy luchando con todo lo que puedo, os animo a cada uno que cada uno tiene aquí su batalla y que luchéis todos, que todos disfrutéis de cada día lo mejor que sepáis y que hoy disfrutéis de un día como hoy de la bicicleta, del sol, del pueblo, de Robledillo y que estamos todos en familia y que lo vamos a pasar muy bien. Así que gracias a todos. No hay que adelantar. Venga chicos. Venga por ellos. La meta, la meta, la meta, la meta. 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 La meta, la meta. La meta, la meta, la meta. Bueno, pues el día de hoy simplemente es, pues bueno, Sergio sabéis que es de aquí de Robledillo. Desde aquí siempre se le ha tenido un cariño especial y él lo sabe porque pues bueno, aunque para el año que viene ya se supone que va a venir al pregón. En reconocimiento a Sergio. En este día tan especial queremos dar las gracias a Sergio por regalarnos un trocito de su tiempo. Sergio nació el 13 de diciembre de 1996. Tiene 27 años. Vecino de Robledillo desde siempre, aunque residente en Galapagar. Entre sus aficiones y logros destacan... Bueno, mira, Sergio, esto es un rollo. Y como tú dices, yo paso. Podría contaros a todos los asistentes los datos biográficos de este increíble ser o todos sus grandes logros en el ciclismo como si fuese la mismísima Wikipedia. Pero paso. Paso porque en este pueblo siempre jugamos la partida diferente. A lo grande. Y nuestra carta maestra es la juerga. Sabemos de sobra que cada vecino de Robledillo tiene esta carta en su poder. Y nos encanta. Y tú, sobre todo. Pablo, cariño, ¿dónde andas? Pablo, ¿dónde estás? A ver, Pablo, tú tranquilo. No te preocupes. Que mira, que ha llamado el repartidor de correos. Que tiene un pequeño atasco en la carretera. Queda una parte. ¡Gracias! Estoy aquí ahora timando, la verdad. Me gustaría dar unas gracias absolutamente a todos, a todos, en especial a ti María por lo que te has currado aquí el pedazo de monólogo que yo creo que vale para monologuista. No sé si como lo veis. Pero la verdad que para mí estar aquí es un orgullo, estar rodeado de tanta gente, de mi familia, de mi familia cercana, de cada uno de vosotros del pueblo que sois para mí ya casi sangre, solamente estar aquí, esto que habéis hecho por mí, esto que habéis hecho por mí pero que sé que haréis por cualquiera, porque valéis oro y la verdad que poder disfrutar de este momento con todos vosotros me llena de una sensación que no sé ni describir. No quiero seguir hablando porque me voy a poner a llegar otra vez y la verdad que no os puedo decir más que gracias, que gracias y que voy a estar aquí para lo que necesitéis, para lo que queráis y gracias. Y la verdad que desde hoy se van a sentir orgullosos, tanto los de Maravilla, como los de Maravilla, como los de profesor Sancho y los de aquí de Robleguillo, y para eso, para que no nos olvides, pues te han traído una placa para que al final les recuerdo esto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.